Aunque me tapo los oídos con la almohada y grito de rabia cuando suena el despertador, doy gracias a Dios que puedo oír. Hay muchos que son sordos. Aunque cierro los ojos cuando al despertar el sol se mete en mi habitación, doy gracias a Dios que puedo ver. Hay muchos que son ciegos. Aunque me pesa levantarme y pararme de la cama, doy gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo. Hay muchos que no pueden. Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar, porque mis hermanos o mis hijos no las pusieron de vuelta en su lugar, doy gracias a Dios que tengo familia. Hay muchos solitarios. Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor, doy gracias a Dios que tengo alimentos. Hay muchos que tienen hambre. Aunque mi trabajo en ocasiones sea monótono y rutinario, doy gracias a Dios que tengo ocupación. Hay muchos que están desempleados. Aunque no estoy conforme con la vida, peleo conmigo mismo y tengo muchos motivos para quejarme, doy gracias a Dios por la vida. Si hacemos llegar este mensaje a la gente que conocemos, contribuiremos a hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Recuerda decir gracias. Gracias, Señor, por la persona que me envió este mensaje, porque me invita a la reflexión y por la oportunidad que me das de compartirlo con otras personas. Y sobre todo, por darme amigos tan especiales y maravillosos con quienes compartirlo.